¿Qué carajos es esto? ¿Qué carajos? No, güey, no, güey. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, 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 no. ¿A usted se que...? Dios, Dios. Ya, ya está, ya. No, mames. No, no, no me mames. Ya, 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 ya. No, no, no me mames. ¿Qué es esto? No, güey, esto se va a caer. Cállate. Cállate. No, no puede ser. Cállate. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mira eso! Hay que llamar a los bomberos ya. Ya, llamen a los bomberos. En esta onda va a dar mucho fuego. Llamen a los bomberos ya, muchachos. Llamen a los bomberos. Mario, llama a los bomberos. No, así está más fuerte, güey. Está temblando super fuerte. Vean eso. Vean las, vean las, vean las, vean las que se mueven. No, 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 sigue fuertísimo. No se pega hasta allá. Cualquier cosa que se caiga, Juan, ¿no? No, también no me da igual. No hay las parones. No manches, está fuertísimo el temblor. Se jalonea el coche también. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, señores. Acabo de hacer una transmisión, pero está sonando la alerta sísmica. Como verán, se está moviendo. Ahora sí está temblando. Ahí lo estamos viendo. Está temblando. Ya vieron ahí el candil. Y está bastante. ¡Suscríbete al canal!